Puede funcionar sorprendentemente bien para una variedad de looks, incluyendo aquellos que son informales. Por lo tanto, si estás buscando lograr una apariencia casual pero refinada, un blazer puede hacer una elección perfecta. Por supuesto, existen varios factores que debes considerar, como el color, el material, el ajuste y el estilo. También debes saber que hay errores comunes a la hora de vestirlos. Afortunadamente, aquí te podemos proporcionar orientación sobre todos estos aspectos. Todo lo que necesitas hacer es seguir nuestros consejos y pronto estarás usando un blazer casual con confianza y mucho estilo. Si te interesan estos temas, no dejes de visitar nuestra página estilocracia.com. Allí encontrarás artículos más informativos y también cursos, como el de Vístete para triunfar, donde Don Ricardo te enseña en 20 videos los secretos para vestir con estilo invirtiendo poco dinero. Te garantizamos que te ahorrará mucho dinero por menos de 250 pesos mexicanos. Te dejamos la liga arriba. Ah, y por favor, dale like a este video. Eso no te cuesta y no sabes cuánto le ayudas a este equipo para continuar su labor. Pero por ahora, regresemos a los blazers. Así que, ponte cómodo, pues comenzamos. 1. ¿Qué es un blazer? Lo primero que debes saber, antes de vestirlo, es qué es. Un blazer es un tipo de chaqueta que se considera adecuado para ocasiones formales. Aunque los blazers son similares a las chaquetas de traje, técnicamente no son lo mismo, pues no cuentan con pantalones a juego. Además, los blazers suelen tener hombros menos estructurados que las chaquetas de traje. Te damos un dato histórico que siempre podrás citar. Originalmente, los blazers fueron usados por la Marina Británica y datan de principios del siglo XIX. 2. ¿Cómo llevar un blazer casualmente? Para usar un blazer casualmente, comienza eligiendo un estilo contemporáneo. Para ello, intenta optar por materiales ligeros, como lino, y diseños no estructurados que proyecten una buena estética. Una vez que tengas tu chaqueta casual, mantén el resto de tu look a la par de los artículos informales. Los jeans, chinos o pantalones cortos funcionan bien en la parte inferior, mientras que las camisetas y los suéteres se adaptan a la parte superior. 3. Estructurado, no estructurado. Al seleccionar un blazer, tienes la opción de elegir un diseño estructurado o no estructurado. Los diseños estructurados cuentan con formas nítidas y limpias, además de hombreras, y son ideales para eventos más formales. Los blazers no estructurados son más suaves y flexibles, cuentan con almohadillas mínimas o de plano no tienen ni un esbozo de hombreras. Estos son más adecuados para ocasiones casuales e informales. Además de hacer la elección, debes fijarte muy bien en este detalle. Si no, tu atuendo se verá desproporcionado. En palabras sencillas, si vas desestructurado a un evento formal, te verás mal. Y si usas un blazer estructurado con jeans, te verás ridículo. 4. Cuida el fit de los hombros. Los hombros son la única parte que un sastre no podrá ajustar, así que será mejor que encuentres el fit correcto. La línea superior debe terminar un poco antes que tus hombros, pero no sentirse demasiado justo. Presta especial atención en que no se generan arrugas en esta zona para asegurarte de que el tamaño es el indicado. 5. Evita sobrepasar las muñecas. Tu blazer debería llegar justo a tus muñecas sin pasarlas ni quedarse demasiado atrás. No temas mostrar una franja de las mangas de tu camisa. Esto le dará un toque adicional a tu atuendo. Evita darle prioridad a accesorios como pulseras o relojes. Deja que estos se mezclen naturalmente y se asomen de vez en cuando. Pero uno que marca la diferencia. Si tu blazer te queda más largo, puedes ajustarlo con el sastre. Insistimos, cuando lo compres, solo asegúrate que te quede bien de los hombros. El largo de las muñecas lo podrás ajustar. 6. Es esencial saber qué botón abotonar. Existen diferentes tipos de blazer y es importante que sepas cómo abotonar cada uno. Para un modelo de un solo botón, procura mantenerlo cerrado cuando estés parado y abierto al sentarte. En el caso de dos botones, el superior siempre debe permanecer sujeto mientras el inferior suelto. Para los blazers de tres botones, existe una regla sencilla. A veces, siempre y nunca. En pocas palabras, el botón inferior nunca debe ser abotonado. Esta regla va para chaquetas y chalecos. El botón de en medio deberá abotonarse cuando se abotone el superior. Y el superior, siempre que estés de pie. 7. Usa un pañuelo o broche como accesorio. Si quieres darle un toque extra a tu atuendo, sin ser demasiado ostentoso, un accesorio pequeño es una excelente opción. En caso de que quieras optar por un look más elegante, entonces utiliza un blazer con bolsillo delantero y acompáñalo con un pañuelo. El broche o fistol puede ser apropiado tanto para eventos formales como casuales, dependiendo de su diseño. Puedes aprovechar este detalle para mostrar tu personalidad. Lo que debes recordar es que no debes elegir un máximo de tres accesorios. 8. Combina o contrasta. Recurre a un extremo o al otro. Nunca te quedes en medio. Utiliza camisas, polos e incluso playeras que resalten con tonos opuestos al de tu blazer o que incorporen detalles que le hagan juego. Recuerda este consejo al momento de escoger detalladamente qué usar. El secreto es saber combinar estilo y color. 9. No temas acompañarlo con jeans o pantalones cortos. Una de las mejores cualidades de esta pieza es su flexibilidad para formalizarla o volverla casual. Un par de pantalones de mezclilla lisos crean un ensamble práctico con mucha distinción citadina. Varía entre camisas o playeras para jugar con los diferentes niveles de formalidad que este look puede proporcionar. Si estás en una ciudad donde los climas son más extremos, combinarlo con unos pantalones cortos no está mal. El color khaki o azul marino quedan perfectos. Ah, y no olvides combinarlos con unos mocacines que contrasten. 10. Cuida el largo de tus pantalones. Y aquí el mayor de los pecados artoriales. Nada arruina un conjunto formal como un pantalón demasiado largo. Estilócrata. Esto es simplemente inaceptable. Una regla de estilo para usar blazer o saco es usar un pantalón a la medida. Pero si no tuviste tiempo de llevarlo al sastre, al menos hazle un dobladillo para que te toque la parte superior de tus cordones. No más abajo. Si no, arruinará tu atuendo por completo. Y bien, amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. No dejes de suscribirte al canal. También considera visitar estilocracia.com. Y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.